La importancia es que, enmarcado en esta fase de preparación que ha dispuesto tanto el Ministerio de Salud como la Subsecretaría de Redes Asistenciales, poder prepararnos de la mejor forma posible para poder enfrentar un potencial caso, digamos, de coronavirus. Hoy podemos ver la articulación y la planificación que tenemos, esta realidad en el sentido de cómo actuaron nuestras instalaciones y nuestros funcionarios ante este caso de simulacro que hicimos el día de hoy. Principalmente, esto lo hemos abordado desde dos perspectivas. Punto uno, a la comunidad, principalmente para bajar las expectativas y las dudas existentes respecto a este nuevo virus. Vamos a mostrarles cuáles son las formas de prevenir tal vez este contagio. Y, por otra parte, hacia nuestros funcionarios para que puedan estar preparados de la mejor manera para poder, en el caso de que llegase alguno, poder enfrentarlo de la mejor forma. Es un ejercicio bastante interesante porque nos hace ver en terreno las capacidades que tienen nuestros equipos de responder a una situación como es en este caso de una eventual sospecha de un paciente contagiado con coronavirus. Y a nosotros, como observadores, la verdad es que nos dan la oportunidad de ir mejorando los procedimientos, de ir dando las nuevas indicaciones a los establecimientos y a sus equipos para que podamos mejorar las respuestas y, de alguna manera, dar mejor atención y evitar la propagación del virus, en este caso. El objetivo principal, por supuesto, es prepararnos como osamos y preparar la red asistencial en caso de que aparezca algún caso sospechoso de coronavirus. Y, de esa forma, evitar que la propagación de este virus entre la población. Y, para eso, nos hemos preparado nosotros como red asistencial, particularmente como osamos, para activar nuestros protocolos y ponerlo en práctica a través de este simulacro. Se han cumplido todos los protocolos para sospechas de un coronavirus. En este caso, los principales involucrados, que fueron el médico de turno, el personal, actuaron bajo todos los protocolos que hay frente al coronavirus, que sabemos que es altamente infeccioso, contagioso. El paciente, ustedes vieron que rápidamente están en la sala de aislamiento. Se tomaron las medidas del caso y, sospecha de un paciente grave, se va a trasladar a la UPC. Creemos que estamos preparados. No siempre lo suficiente, pero tenemos que ir mejorando muchas cosas. Pero me parece que se activaron todas las medidas del protocolo necesario para el coronavirus. No siempre lo suficiente, pero tenemos que ir mejorando muchas cosas.